Yo, 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 yo Esto se acaba cuando empiezo Ya lo sabes como va Este reparo ya lo despellejo Yo tengo un rap Y soy mi canal Pero tengo 36 canales Donde podrás ver tu mi reflejo Me río de este pendejo Aburte yo ni perejí cap Hermano ya lo sabes Lo puedes ver en el espejo No hables de la moto Yo soy más de los riders Cuando quiero te quiso el pellejo Sí hermano A mi no me toques los cojones Que te quete claro Tanto soy campeón de campeones Oye me viene este brother Te gustan los riders Porque son los únicos que aguantan Con sus amortiguaciones Nosotros los pases en dos Pedazos gordo Ah sabes que soy el gordo La verdad es que acabas pronto Dice que oye Dice que acaba cuando empieza Y acaba de empezar El fin de esta mierda Vale sabes que soy gordo Ya está No sabes nada más Hermano Has quedado como un tonto Tengo rap Ya sabes primo He vuelto en Oliver Cada vez que te voy a matar No he muerto Soy un monstruo No hables de mi peso Ni los riders Porque las rolas que tengo Son por hasta calle Ah ya sabes primo No creo yo que falle Te voy a rapear hermano Sin meterme con tu imagen Vale vale En esto del rap Acabas jodido Te voy a demostrar Que tan solo eres mi enemigo Yo me meto con tus pesos Me meto con que eres latino Este es el rap latino Este es el rap con sus latinos Dale ¿Estás muerto primo? ¿Tienes hacerlo así? No pueden conmigo primo Te acribillo con mi escena Oye hermano En esto del rap Eres un parguelo Y el que hace el trapo Y al trapo que acaba en el suelo El trapo ya no acaba en el suelo Pedazos parguelo Ya sabes como va Tú ves en el suelo Así me van un día desde el rap Tú eres un trapero Y en el rap me podían llamar tu abuelo Porque me he hecho un nieto Un parguelo Ya sabes como va hermano Esto es el rapieto Te acento cuando quiero Has perdido rap a cero Ey Ocho barras para el aretero Si pero mi rap te aseguro que lo mantengo Te voy a demostrar que te controlo cual nintendo Sabes porque en la batalla yo siempre ves el suelo Porque estoy agradecido de lo que en la vida tengo Venga tonto Si quieres te reconto Hermano en esto del rap Tan solo eres un PLL base Que te quedas en la tele como un gay Tú eres Classic 97 Te folla en 96 Yuuu 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 Yuuu